Y en los últimos tres años, el hurto a personas en Bogotá aumentó en un 80% eso según cifras de la abeduría distrital. El informe presentado por el ente de control señala que durante el primer semestre de 2024 se han registrado 56.097 denuncias. Este fenómeno ha sido mayor en los mártires Kennedy, Suba y Engativán. De acuerdo con los datos de la Fiscalía, los hurtos a personas representan más del 60% de los delitos de hurto en Bogotá. También llamamos la atención sobre la necesidad de contar con información actualizada para que la Secretaría de Seguridad pueda tomar las decisiones de manera inmediata frente a estas situaciones.